¡Lucid, this be birthday! Ahora es la única que llama cuando estoy loco Cuando yo te veo me sofoco Dale mami que tengo todo por ti Hasta tu novio exploto Yo lo que doy es pa' ti Please mami ven pa' de mí Que yo quiero estar ahí Esta vuelta como un DVD Y me sentí por la ría Lo que yo he estado sintiendo por dentro de todo tiempo Yo en ti pudiera confiar Yo te quiero mami sabes que no miento Y me sentí por la ría Lo que yo he estado sintiendo por dentro de todo tiempo Yo en ti pudiera confiar Yo te quiero mami sabes que no miento Tú eres la única que llama cuando estoy loco Cuando yo te veo me sofoco Dale mami que tengo todo por ti Hasta tu novio exploto Yo lo que doy es pa' ti Please mami ven pa' de mí Que yo quiero estar ahí Esta vuelta como un DVD Mi corazón lo que pide es que vuelva Siento que tú metís una celda Estoy loco por levantarte esa falda Como tú ninguna se pone freca Es que contigo quiero andar un like No pregunte nada más dame el side Tu mamá que no me te comparando Con él es tuyo sin asumar Y me sentí por la ría Lo que yo he estado sintiendo por dentro de todo tiempo Yo en ti pudiera confiar Yo te quiero mami sabes que no miento Y me sentí por la ría Lo que yo he estado sintiendo por dentro de todo tiempo Yo en ti pudiera confiar Yo te quiero mami sabes que no miento Y esa será loca, loca Como ni si yo estoy loco, loco Y esa será loca, loca Como ni si yo estoy loco, loco Aparte que yo estoy loco, loco Bueno, yo te quieroυχé